Bueno, hoy traemos un vino muy especial y vamos a hacer para él una cata muy especial. Se trata de Pintia. Pintia es la casa de toro de la mítica Vega Sicilia. Bueno, Vega Sicilia fue probablemente el catalizador del despegue de toro hace ahora un poco más de 10 años, hacia finales de los 90 y ellos llegaron a toro creo que en el año 97-98. Como es habitual en la casa, que ya lo hicieron en Alión y bueno, pues ahora están haciendo pruebas en alguna otra zona, pues primero le toman el pulso durante varios años a la zona y luego sacan el vino cuando ya han elegido o han marcado el camino del vino. En este caso es un trabajo de Javier Ausás, que es uno de los grandes enólogos de España, que es el enólogo de la Sicilia y el padre de principio a fin del tinto Pintia. Y digo que vamos a hacer una cata muy especial porque vamos a hacer una cata vertical. La cata vertical se trata de catar varias cosechas del mismo vino para ver la evolución del vino, para ver el retrato de las cosechas a través de ese vino y bueno, pues para tener una visión más de conjunto y todos uno detrás de otro de un solo vino. En este caso hemos elegido tres cosechas, 2005, 2006 y 2007, que se pueden encontrar todavía con cierta facilidad en el mercado. Nos vamos a poner con... Normalmente estas son catas que suelen hacer profesionales, pero la verdad es que es un ejercicio muy bonito para la aficionada. Si tiene la suerte de poder conservar varias cosechas de un mismo vino, poder seguir la evolución y hacer una comparativa entre esas diferentes entregas de la misma marca. Bueno, vamos a poner los vinos Postwarden 2005. Bueno, Pintia es el refinamiento del vino de Toro. Toro es una comarca con un clima bastante duro, con unos veranos muy cálidos y muy secos y unos inviernos muy fríos y tampoco son especialmente lluviosos los inviernos. Es un, como suele decir Javier Ausas, Toro, hay que trabajarlo mucho, pero no dejan de asomar los cuernos. Siempre Toro es una zona con una mineralidad y una rusticidad superior a las de otras zonas como la ribera o como el rioja. Bien, vamos a ver. Vamos a poner un papel en blanco, un papelito blanco, para comprobar la evolución de los vinos que vemos que no es muy acusada de una cosecha a otra. Son vinos de color muy estable, lo que es también un logro en la zona y nos habla de una evolución lenta y, por tanto, más perfecta. Empezamos con 2005. Hay dos formas de catar, las catas verticales y lo mismo cuando se trata de analizar una zona con distintas marcas. La ortodoxia dice que hay que catar primero los jóvenes y luego los más viejos porque los jóvenes son más sencillos y los más viejos son los vinos más complejos. Eso está bastante discutido porque los vinos más viejos suelen ser más pulidos, suelen tener menos consistencia en la boca y es mejor ir de más liviano a más vigoroso. En este caso nos da lo mismo, son tres cosechas muy consecutivas y conociendo la marca pues da la impresión de que lo mismo da ir en un sentido o en otro. En cualquier caso, cuando esto se puede hacer en casa, se puede hacer el juego en las dos direcciones. Primero en un sentido de joven a viejo y luego de viejo a joven. En este caso vamos a empezar por el más joven. Bueno, los colores con describir uno nos van a servir para todos. Es un color rojo cereza con tono rubí un poco más ligeramente más evolucionado en el último y prácticamente igual en el segundo. Más evolucionado significa que puestos uno junto a otro uno tiene más matices azules o violáceos y el otro tiene más rojos y más tejas. Pero ya digo que en este caso son prácticamente inapreciables las diferencias. El 2007 tiene un neto componente frutal de fruta madura trufado por las notas de buena crianza y con esa mineralidad, esos recuerdos de arcilla tan característicos de la denominación de origen toro. Es un toro, por muchos cuernos que diga usar que tiene, es un toro muy refinado y muy elegante en la nariz. El 2006 va por el mismo camino, tal vez un poco menos frutal, ligeramente más mineral. También es menos expresivo en la nariz, tiene menos amplitud y menos potencia. Y el 2005 vino con una gran profundidad, con tonos, yo diría mineral de hierro, especias negras y esa base de fruta madura tan característica. Bien, en apariencia no hay una evolución claramente apreciable en el vino más viejo con respecto al primero. Son vinos que van despacio, eso es una señal estupenda. Y en la boca tiene esa rara mezcla de contundencia y frescura, tiene un enorme equilibrio. Es un vino con bastante grado, tiene 15 grados, pero no son apreciables, tiene un equilibrio tan conseguido que no da sensación de cálido. Es una de las grandes cosechas además de pintia. El 2006, también muy vivo, con un nervio central muy fresco y muy grato y sobre todo con una gran cantidad de sensaciones en aromas de boca. Es más contundente el primero que el segundo, pero tal vez más amplio el segundo que el primero. Y el 2005 vino que nos daba más desarrollo y más mineralidad incluso en la nariz, con un fondo mineral de hierro. Y muy elegante en la boca, también tiene 15 grados. Da una ligera sensación de calidad superior a los otros dos, pero está igualmente vivo, con nervio, con mucha vida por delante y muy elegante ahora mismo. Son tres vinos muy refinados que están en un gran momento de consumo, pero que aún van a vivir varios años. Desde luego es la cara moderna, refinada y sofisticada de la denominación de Virgen Toro.